El 4 de julio del 2004, Juan González del Castillo, el joven mexicano que murió a manos del ejército colombiano el pasado 1 de marzo, había participado en una protesta en contra de la guerra en Irak frente a la embajada de Estados Unidos en México. En aquel entonces, entrevistado por Reforma, el alumno de estudios latinoamericanos de la UNAM informó que pertenecía al núcleo mexicano de apoyo a las FARC y exigía la liberación de Simón Trinidad, a quien definió como un digno representante del movimiento popular latinoamericano. Trinidad había sido extraditado por Colombia a Estados Unidos por ser considerado el cerebro financiero de las FARC. ¿Qué representa el gobierno de Bush cuatro años más para América Latina? Para América Latina, sin duda alguna, la reelección de George Bush significa el recrudecimiento del intervencionismo, de las agresiones en todos los niveles y en el caso particular de Colombia, de quienes nosotros como organización, como núcleo mexicano de apoyo a las FARC, pensamos que esto va a recrudecer la intervención de carácter militar en la región. Sin duda alguna, lo que estamos notando ahora es la regionalización del conflicto social y armado vive en Colombia desde hace más de 40 años, extendiéndolo sobre todo a otros procesos también de carácter revolucionario como es el venezolano. Eso es lo que representa para nosotros la elección del Bush. ¿Ustedes ya tienen algún plan de acción para futuras, este, para lo que viene del año? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Cómo se piensan organizar? Nosotros estamos impulsando una campaña de solidaridad con el comandante Simón Trinidad. Él fue vocero de paz en las negociaciones anteriores con el expresidente Andrés Pastrana. Y él ha sido recientemente extraditado a Estados Unidos bajo infames acusaciones de narcotráfico y terrorismo, que es bien sabido, pues, ha sido el discurso de los Estados Unidos para atacar a cualquier movimiento social popular en América Latina y en el mundo. Nosotros estamos impulsando una campaña de solidaridad con Simón Trinidad y también con Ricardo González, el miembro de la Comisión Internacional, también de las FARC, Ejército del Pueblo, y esto como parte de la solidaridad que está despertando a lo largo y ancho de la patria americana. Nosotros creemos que ellos son dignos representantes del movimiento popular latinoamericano hoy en día y que, sobre todo, la extradición de Simón Trinidad a los Estados Unidos representa ya la pauta, pues, o la echada en marcha de una nueva ofensiva de Estados Unidos para todo nuestro continente. El hecho de que se juzgue y se encarcele a revolucionarios, a luchadores sociales latinoamericanos, para nosotros siente un precedente que no podemos pasar por alto y que no podemos permitir. Ya está por ahí el caso de los 5 cuatriotas cubanos, que están prisioneros en Estados Unidos, pero el caso de Simón Trinidad, él siendo secuestrado en Quito, Ecuador, después trasladado a Colombia y ahora extraditado a Estados Unidos, representa una variante más. Nosotros consideramos que se tiene que difundir y se tiene que conocer. Entonces nosotros estamos convocando a una movilización para el día 16 de febrero la embajada colombiana, para después salir en marcha a la embajada yanqui y, sobre todo, repudiando la intervención de Estados Unidos en América Latina y, sobre todo, exigiendo la liberación de Simón Trinidad y de Ricardo González. Y también queremos nosotros hacer explícita nuestra solidaridad con todos los prisioneros políticos que están siendo juzgados y encarcelados en Estados Unidos. Entonces están invitados, pues, a esa movilización. Creemos que no podemos pasar por alto. Ahora Simón Trinidad, en el caso colombiano, pero mañana, pues, quién sabe a quiénes otros luchadores sociales les pueda ocurrir lo mismo.